¿Eres víctima de acoso online? Te contamos algunos consejos para defenderte. En los últimos días se han desenmascarado redes que involucran intercambio fotográfico, incluyendo a menores de edad, también con hilos de violencia de género. Y por lo mismo es importante educar. Si eres una persona que sufre de acoso online por terceros y a través de distintas plataformas como una web, red social o servicio de mensajería, atento o atenta. Primero, tranquilamente debes documentar tu caso, guardando evidencia de forma ordenada, con pantallazos y descripción de cada situación. Si sabes que comparten fotos tuyas y te denigran en WhatsApp o Telegram, ambos servicios tienen contactos para denunciar contenidos ilegales. Además, presenta una denuncia en la policía con tus antecedentes, ya que cualquiera puede hacerlo de forma presencial y están obligados a atenderte. En el caso particular de Chile, si tienes dudas legales, la Corporación de Asistencia Judicial es un servicio público que proporciona orientación y asesoría jurídica de manera gratuita. Más noticias de tecnología e innovación videojuegos todos los días se publican en omageek.net. Chao. 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 Chao.